el discurso se centra en la importancia del servicio y en cómo river church ha tomado la iniciativa de salir de su propio entorno para impactar en el mundo aquí que bell introduce un elemento fundamental de su ministerio la acción solidaria un ejemplo contundente de esto es la labor humanitaria que la iglesia ha realizado en cuba donde han brindado apoyo a personas en condiciones de extrema necesidad con una sensibilidad muy marcada llebel describe cómo han llevado alimentos productos de higiene y otros recursos esenciales a familias que no tienen acceso a bienes básicos mostrando que el evangelio no es sólo palabra sino acción concreta y efectiva uno de los aspectos más significativos que llevel resalta es el nivel de impacto que estos gestos de generosidad han tenido en las comunidades cubanas las personas que han recibido estos bienes no sólo han sentido alivio material sino que también han experimentado un sentido de dignidad restaurada un aspecto que para que bell es crucial explica que al proveer lo que parece básico para muchos como jabón o papel higiénico están devolviendo a estas personas la posibilidad de vivir con mayor dignidad un valor que jesús mismo promovió al acercarse y dignificar a los marginados de su tiempo en su explicación sobre el trabajo en cuba dante recalca que no se trata sólo de donar cosas materiales sino de demostrar que la iglesia tiene un propósito mayor ser un canal de bendición que atraviesa fronteras también menciona que estas labores de caridad se extienden a otras regiones como uganda e india demostrando que el corazón de river no se centra únicamente en su propia comunidad sino que busca ser una respuesta activa a las necesidades globales el enfoque de gebel es claro la iglesia no debe ser un gueto o una burbuja religiosa aislada del mundo sino que debe estar inserta en la realidad mostrando el amor de dios a través de acciones tangibles la introducción se convierte en un llamado a toda la congregación para que comprenda que el éxito de estas iniciativas no es el resultado del esfuerzo de una sola persona o de un pequeño grupo sino del trabajo en conjunto de cada miembro de la iglesia la semilla que cada uno aporta ya sea en forma de tiempo recursos económicos o simplemente oración es lo que permite que river church pueda extender su mano y marcar la diferencia en lugares tan necesitados como cuba este mensaje subraya la noción de que cada individuo sin importar su capacidad puede ser parte de una obra mucho mayor cuando se une a la comunidad en un propósito común además en esta introducción se comienza a trazar una distinción clara entre las iglesias que se encierran en sí mismas y aquellas que como river optan por romper las barreras y mostrar el verdadero significado del evangelio a través del servicio la transformación social y espiritual que dante describe no es algo que pueda capturarse completamente a través de una pantalla él sugiere que la atmósfera que se vive en la iglesia la energía del lugar y la experiencia comunitaria son factores que deben vivirse en persona algo que una transmisión en vivo no puede transmitir completamente en este sentido la introducción no sólo sirve para resaltar los logros del pasado sino para sembrar en la congregación un sentido de responsabilidad hacia el futuro gebel invita a todos a reflexionar sobre su papel dentro de esta misión global dejando claro que si bien el trabajo en cuba o uganda es una gran muestra de lo que puede lograrse aún hay mucho más por hacer y cada persona tiene un papel que desempeñar la segunda parte del mensaje de dante gebel está marcada por una introspección profunda y honesta sobre su propia vida y ministerio en un acto de vulnerabilidad poco común en figuras públicas gebel comparte con la congregación una parte de su juventud en la que a pesar de estar activamente involucrado en el ministerio luchaba intensamente con la necesidad de validación externa y el reconocimiento de los demás gebel confiesa que durante sus veintitantos años su mayor anhelo era ser invitado a predicar en grandes congresos y conferencias cristianas este deseo no era simplemente una ambición profesional sino una respuesta a una autoestima lastimada durante su infancia y adolescencia en la que como él mismo lo describe se sentía invisible la búsqueda de invitaciones de oportunidades para predicar y de ser incluido en los flyers de eventos importantes era en muchos sentidos una forma de compensar esa sensación de invisibilidad que había marcado gran parte de su vida esta revelación de gebel es poderosa no sólo porque humaniza su figura sino porque pone en evidencia una lucha que muchos líderes enfrentan la tensión entre el llamado espiritual y el deseo humano de ser reconocidos y admirados para él ese deseo de aparecer junto a grandes predicadores y de recibir los elogios de la gente fue una trampa que lo llevó a buscar oportunidades por medios humanos tratando de forzar situaciones en lugar de esperar el tiempo de dios este periodo de su vida que él describe como una búsqueda insaciable de éxito y aprobación fue también el comienzo de un proceso de transformación espiritual profundo según gebel dios no quería que él se convirtiera en una estrella fugaz del ministerio alguien que brilla intensamente por un breve periodo y luego desaparece en cambio dios quería que su ministerio tuviera longevidad que fuera algo duradero y con raíces profundas para lograr esto era necesario que gebel pasara por un proceso de refinamiento en el que sus motivaciones fueran purificadas y su ego crucificado el proceso de crucifixión del ego como lo describe gebel es uno de los temas más importantes en su mensaje explica que todos en algún momento de nuestra vida enfrentamos situaciones donde nuestras verdaderas motivaciones son puestas a prueba dios utiliza estas pruebas no para destruirnos sino para moldear nos y hacernos más útiles en su reino este tipo de proceso es doloroso porque implica la renuncia a nuestros deseos más profundos de reconocimiento control y poder llevel utiliza la metáfora de la zarza ardiendo para ilustrar este punto sugiriendo que cuando tratamos de encender nuestra propia zarza con medios humanos el fuego no dura pero cuando dios es quien enciende el fuego este nunca se apaga a través de su testimonio personal gebel busca advertir a su audiencia sobre los peligros de tratar de fabricar oportunidades fuera del tiempo y la voluntad de dios cuando intentamos forzar el éxito o manipular las circunstancias para obtener lo que queremos explica podemos lograr algunos resultados a corto plazo pero estos no traerán la satisfacción ni la paz que buscamos sólo cuando entregamos completamente nuestras ambiciones a dios confiando en que él nos guiará a las oportunidades correctas en el momento adecuado podemos experimentar un éxito duradero y verdaderamente significativo este mensaje también es una invitación a la paciencia y la confianza gebel enfatiza que el camino hacia el éxito en el reino de dios no es rápido ni fácil y que muchas veces dios nos llama a esperar a confiar en su tiempo y a dejar que él abra las puertas correctas para él el hecho de que las oportunidades comiencen a buscarnos en lugar de que nosotros las busquemos es una señal clara de que estamos en el camino correcto esto no significa que no debamos trabajar o esforzarnos sino que nuestro esfuerzo debe estar alineado con los planes de dios no con nuestras propias ambiciones el tema central del sermón de dante gebel es el peligroso síndrome de hubris un trastorno que según él afecta a muchas personas en posiciones de liderazgo tanto dentro como fuera de la iglesia gebel define hubris como una forma de arrogancia extrema una sobreestimación de uno mismo que lleva a despreciar las opiniones ajenas y a perder de vista las necesidades de los demás este concepto tomado de la antigua grecia se refiere al orgullo desmedido que en la literatura clásica a menudo precede a la caída de los héroes sin embargo gebel traslada este concepto a la vida moderna explicando que el hubris no es exclusivo de figuras políticas o líderes mundiales cualquier persona que esté en una posición de autoridad o influencia puede verse afectada por este síndrome incluidos pastores empresarios profesores y hasta padres de familia el peligro del hubris según gebel radica en que muchas veces quien lo padece no es consciente de ello el poder si no se gestiona correctamente puede crear una distorsión de la realidad haciéndonos creer que somos infalibles o que estamos por encima de las reglas que aplican a los demás rebeles contundente al afirmar que el orgullo es uno de los pecados que dios más aborrece a lo largo de su sermón cita varios pasajes bíblicos que refuerzan esta idea como proverbios 8 13 donde se menciona que dios odia la soberbia y la arrogancia según gebel este lenguaje tan fuerte es indicativo de lo dañino que puede ser el orgullo para nuestra vida espiritual y para nuestras relaciones con los demás para dios el orgullo es una barrera que impide que podamos recibir su gracia y su dirección porque cuando estamos llenos de nosotros mismos no hay espacio para que él nos guíe el hubris es especialmente peligroso en el contexto de la iglesia gebel advierte que en el ámbito religioso es fácil caer en la trampa de creer que somos indispensables o que nuestro éxito es el resultado de nuestra propia capacidad esto es particularmente cierto para los líderes que tienen grandes congregaciones o ministerios exitosos quienes pueden comenzar a creer que su influencia es una señal de su propia grandeza en lugar de un regalo de dios cuando un líder comienza a creer en su propia grandiosidad explica que bel deja de depender de dios y comienza a confiar en su propio talento o carisma esta es una receta para el desastre ya que sin la guía de dios incluso los ministerios más grandes pueden colapsar el síndrome de hubris no sólo afecta a la relación de un líder con dios sino también su relación con las personas a las que está llamado a servir gebel explica que el orgullo ciega a las personas impidiéndoles ver las necesidades de los demás o reconocer sus propios errores un líder afectado por hubris puede volverse autoritario inflexible y desconectado de su congregación o equipo lo que eventualmente llevará a la alienación y al fracaso por eso uno de los llamados más importantes que hace gebel en su sermón es a la autoevaluación constante ya la rendición de cuentas un líder que se rodea de personas que le dicen la verdad y que se mantiene humilde ante dios tiene muchas más probabilidades de evitar caer en esta trampa en última instancia gebel señala que la única cura para el síndrome de hubris es la humildad una virtud que es esencial para cualquier líder cristiano la humildad no significa pensar menos de uno mismo sino pensar menos en uno mismo es el reconocimiento de que todo lo que tenemos todo lo que logramos y todo lo que somos es un regalo de dios y que nuestra principal responsabilidad como líderes es servir a los demás con amor y respeto uno de los pilares del mensaje de dante gebel es la importancia de la humildad en la vida cristiana para revel la humildad no es simplemente una virtud opcional o deseable sino un requisito fundamental para aquellos que desean seguir a cristo de manera auténtica en un mundo que a menudo exalta el poder la riqueza y el estatus la enseñanza de jesús sobre la humildad es profundamente contracultural y desafiante dante gebel subraya que la humildad es más que una simple actitud es la base misma sobre la cual se construye la vida cristiana la humildad no es debilidad ni sumisión pasiva sino una fortaleza interna que permite a las personas reconocer sus limitaciones y la necesidad de depender de dios y el recuerda que jesús el hijo de dios no sólo enseñó sobre la humildad con palabras sino que lo demostró a través de sus acciones siendo su vida un ejemplo supremo de lo que significa el verdadero liderazgo basado en el servicio uno de los momentos más emblemáticos que lleve el usa para ilustrar esto es el relato del lavado de los pies de los discípulos juan 13 1 a 17 este acto que en la cultura judía estaba reservado para los esclavos fue realizado por jesús como una lección práctica de humildad y servicio jesús siendo el maestro y el mesías se inclinó ante sus propios discípulos para realizar una tarea que nadie más quería hacer este gesto que pudo haber sido interpretado como una muestra de debilidad o degradación en los ojos de la sociedad de su tiempo en realidad fue una de las manifestaciones más poderosas de amor y liderazgo para dante gebel este acto tiene un significado profundo porque revela que la grandeza en el reino de dios no está definida por cuántas personas te sirven sino por cuántas personas sirves tú jesús en su divinidad decidió rebajarse a una tarea de esclavo para enseñar que la verdadera autoridad no se ejerce desde arriba sino desde abajo en el acto humilde de servir a los demás este mensaje es esencialmente contracultural porque desafía la manera en que el mundo moderno ve el poder y el liderazgo en la sociedad actual el éxito y el poder se miden muchas veces por el estatus la riqueza o el número de seguidores o empleados que uno tiene sin embargo jesús redefine estos conceptos al enseñar que aquellos que verdaderamente quieren ser grandes deben aprender a ser los siervos de todos gebel toma esta enseñanza y la aplica directamente a la vida cotidiana de su audiencia explica que la humildad debe manifestarse no sólo en momentos excepcionales como un acto simbólico de servicio sino en las pequeñas decisiones y en la forma en que nos relacionamos con los demás día a día la humildad se refleja en cómo tratamos a las personas que no pueden ofrecernos nada a cambio en cómo respondemos a las críticas y en si estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y aprender de los demás incluso de aquellos que consideramos inferiores en términos de posición o experiencia además que el aborda un aspecto común que muchas veces obstaculiza la humildad el temor al juicio o la pérdida de reputación muchas personas especialmente aquellas en posiciones de liderazgo se resisten a actuar con humildad porque temen que los demás lo interpreten como debilidad o falta de autoridad sin embargo gebel explica que jesús nunca tuvo miedo de perder su autoridad al servir a los demás su identidad como hijo de dios estaba tan firmemente establecida que no tenía que probar nada a nadie al igual que jesús quienes son verdaderamente humildes no se preocupan por defender su estatus o demostrar su valía a través del poder o la autoridad visible su seguridad proviene de su relación con dios el sermón de gebel invita a su audiencia a reconsiderar su propio concepto de éxito y grandeza están persiguiendo el poder la fama o el reconocimiento o están buscando una vida marcada por el servicio y la humildad al estilo de jesús gebel reconoce que la humildad no es fácil de practicar en un mundo que constantemente nos empuja a compararnos con los demás a competir por los primeros lugares y a construir una imagen de éxito sin embargo afirma que el llamado de jesús es radicalmente diferente es un llamado a descender a servir y a encontrar nuestra verdadera identidad y propósito en el acto de levantar a los demás en una parte clave de su sermón dante gebel utiliza una metáfora que resuena fuertemente con la experiencia cotidiana de muchos el mundo de los vuelos comerciales y la distinción entre clases en los aviones gebel describe con humor y precisión como en un avión la diferencia entre primera clase y clase turista refleja la estructura jerárquica de nuestra sociedad los pasajeros de primera clase disfrutan de un trato preferencial desde el momento en que llegan al aeropuerto tienen acceso a un salón vip embarcan antes que los demás tienen asientos más amplios comida más refinada y un servicio mucho más personalizado mientras tanto los pasajeros de clase turista deben hacer largas filas esperar en espacios reducidos y conformarse con una experiencia mucho más limitada en términos de confort este ejemplo aunque cotidiano revela profundas verdades sobre cómo la sociedad moderna crea distinciones de clase y valor entre las personas gebel señala que este tipo de segregación no es exclusiva de los aviones sino que es un reflejo de cómo funciona la vida en general la gente tiende a ser valorada en función de su estatus económico su poder o su influencia y a menudo se les trata de manera diferente dependiendo de qué tan importantes son en el esquema social este sistema de jerarquías se ha infiltrado incluso en las iglesias donde según gebel a veces se crea una división entre los líderes espirituales y los feligreses comunes o entre aquellos que son más visibles y los que trabajan tras bambalinas gebel denuncia esta tendencia con firmeza afirmando que en el reino de dios no existen estas distinciones artificiales jesús no vino a establecer una élite religiosa ni a crear un sistema en el que unos pocos ocupen los lugares más altos mientras que otros se quedan atrás de hecho el mensaje de jesús es radicalmente inclusivo él pasó gran parte de su ministerio con personas que la sociedad de su tiempo consideraba de baja clase los pobres los enfermos los marginados y los pecadores estos eran los pasajeros de clase turista de la época y sin embargo fueron ellos quienes recibieron la mayor atención y cuidado de parte de jesús a través de esta metáfora del avión gebel desafía a su audiencia a examinar sus propias actitudes hacia los demás pregunta si consciente o inconscientemente están creando divisiones y jerarquías en sus relaciones o en su trato hacia las personas están reservando su mejor trato sólo para aquellos que pueden ofrecer algo a cambio están priorizando a las personas que tienen influencia o poder en lugar de prestar atención a aquellos que realmente lo necesitan en el reino de dios no hay clase turista ni primera clase todos son igualmente valiosos ante los ojos de dios y todos merecen ser tratados con el mismo respeto y dignidad gebel también utiliza esta metáfora para hablar sobre el poder corruptor de la comparación en los aviones la diferencia entre las clases es evidente y visible lo que hace que muchos pasajeros de clase turista deseen estar en primera clase del mismo modo en la vida las comparaciones sociales pueden llevarnos a la envidia el resentimiento y una sensación de inferioridad llevel advierte sobre el peligro de caer en la trampa de la comparación ya que ésta nos roba la paz y nos aleja de nuestra verdadera identidad y propósito en dios el mensaje es claro debemos dejar de lado las comparaciones y la competencia por el estatus y en su lugar enfocarnos en el llamado de jesús a vivir una vida de servicio y humildad al final del día lo que verdaderamente importa no es cuántos privilegios tuvimos o cuántas personas nos sirvieron sino a cuántas personas pudimos bendecir y servir en nuestro camino un llamado al servicio desinteresado la esencia del liderazgo cristiano a medida que el sermón de dante guebel se acerca a su clímax su llamado al servicio desinteresado se vuelve más directo y apasionado guebel deja claro que el servicio no es sólo una opción dentro de la vida cristiana sino que es su núcleo central para él el liderazgo cristiano no se trata de acumular poder influencia o seguidores sino de adoptar una postura de humildad y de poner las necesidades de los demás por encima de las propias este concepto de servicio desinteresado está profundamente arraigado en el mensaje de jesús en mateo 20 28 jesús les dice a sus discípulos el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos para guebel este versículo encapsula el corazón del cristianismo la vida de un verdadero discípulo de cristo debe estar marcada por un deseo genuino de servir no de ser servido esta enseñanza es contraria a lo que muchas personas buscan en el mundo moderno donde el éxito y el liderazgo a menudo se asocian con recibir honores beneficios y reconocimiento guebel reconoce que el servicio desinteresado es un desafío especialmente en una cultura que premia la autopromoción y la búsqueda de recompensas tangibles sin embargo insiste en que el verdadero servicio cristiano no busca reconocimiento ni aplausos explica que muchas veces quienes sirven a los demás lo hacen en el anonimato sin recibir agradecimientos ni elogios visibles a pesar de esto lleve el anima a su audiencia a no desanimarse recordándoles que dios ve cada acto de servicio por pequeño que sea y que esas acciones tienen un valor eterno dante guebel continúa su llamado a una vida de servicio con un mensaje poderoso sobre la naturaleza del servicio desinteresado enfatizando que este tipo de servicio no depende del reconocimiento humano sino de la aprobación divina para él el verdadero servidor no busca que lo alaben ni lo reconozcan públicamente en cambio su mayor recompensa es saber que ha cumplido con la voluntad de dios que ha respondido a su llamado de ayudar a los demás aún cuando nadie más lo vea este tipo de servicio es el que jesús modeló con su vida un servicio sacrificial constante y lleno de amor lebel destaca que el servicio desinteresado implica sacrificio personal y ese sacrificio muchas veces no será apreciado por quienes lo reciben nos advierte que debemos estar preparados para servir incluso cuando nuestro trabajo pase desapercibido o cuando no se reconozca nuestra labor nos recuerda que en este servicio silencioso es donde más se refleja el carácter de cristo quien también sirvió sin esperar nada a cambio en ocasiones el servicio será incómodo implicará renunciar a nuestros propios planes tiempo y recursos pero es precisamente en esos momentos donde más estamos alineados con el corazón de dios el pastor comparte ejemplos personales de su vida familiar para ilustrar este principio en uno de los momentos más conmovedores de su sermón relata la dedicación con la que su padre cuidó a su madre durante sus últimos años de vida su padre a pesar de sus propias dificultades se entregó completamente al servicio de su esposa sin esperar reconocimiento o gratitud para gebel ese tipo de servicio el que se realiza en el contexto más íntimo lejos de los reflectores y las multitudes es el servicio que dios más valora a través de esta narrativa personal gebel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar en qué áreas podemos ofrecer más de nosotros mismos sin esperar nada a cambio nos desafía a pensar en el servicio no como un acto ocasional o reservado para momentos especiales sino como un estilo de vida el servicio no debe ser visto como una carga o una obligación sino como una oportunidad para honrar a dios y reflejar su amor en el mundo en este punto del sermón que bel aborda uno de los mayores obstáculos para el servicio desinteresado el ego explica que muchas veces nuestro deseo de reconocimiento o de recibir algo a cambio es lo que nos impide servir plenamente nuestro ego nos hace buscar gratificación instantánea elogios o recompensas visibles y cuando no los obtenemos podemos sentirnos desmotivados o incluso resentidos sin embargo gebel advierte que el verdadero servicio cristiano es incompatible con el ego servir en el reino de dios requiere la disposición de poner a los demás por delante de nosotros mismos lo que implica un constante ejercicio de humildad dante enfatiza que servir es un privilegio no un deber cuando servimos a los demás estamos participando en la obra de dios y en ese acto nos volvemos más parecidos a cristo aunque el servicio puede ser difícil y muchas veces pasará desapercibido el impacto que tienen las vidas de los demás y en nuestro propio crecimiento espiritual es incalculable el servicio transforma tanto al que recibe como al que da nos recuerda que en cada acto de servicio no importa cuán pequeño o insignificante parezca estamos sembrando semillas de amor compasión y esperanza que dios se encargará de hacer crecer en el tiempo correcto además gebel subraya que el servicio no debe limitarse sólo a la iglesia o actos específicamente religiosos servir a los demás es una actitud que debe impregnar todas las áreas de nuestra vida en nuestra familia en el trabajo en nuestra comunidad e incluso con personas desconocidas servir es una forma de vida que refleja el corazón de dios en todo lo que hacemos cuando nos entregamos al servicio de los demás ya sean cosas grandes o pequeñas estamos viviendo de acuerdo con el mandato de jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos hacia el final de su sermón dante gebel guía a su audiencia hacia un momento solemne y profundo de compromiso espiritual este no es simplemente un llamado emocional sino una invitación a realizar un pacto personal y serio con dios para vivir una vida de servicio genuino llebel pide a los presentes que no tomen este compromiso a la ligera ya que implica una transformación en la forma en que entendemos nuestra relación con los demás y con dios servir no es algo que hacemos sólo cuando es conveniente sino que es un estilo de vida que requiere constancia sacrificio y una disposición constante para ser usados por dios dante invita a la congregación a levantar sus manos como un signo de rendición y entrega un acto simbólico de disposición a ser moldeados por dios para cumplir con su propósito en esta oración él pide que dios rebele cualquier soberbia o ego que esté impidiendo que las personas puedan servir de manera plena y sincera les anima a renunciar a todo deseo de reconocimiento humano y a pedir que dios transforme sus corazones para que puedan servir con pureza de intención y amor genuino este pacto según gebel no es solo un compromiso individual sino también comunitario el servicio cristiano es más poderoso cuando se realiza en comunidad cuando las personas se apoyan mutuamente y se animan a seguir sirviendo a pesar de las dificultades este pacto es en última instancia una renovación del compromiso que todos los cristianos tienen como parte del cuerpo de cristo ser las manos y los pies de jesús en el mundo gebel también señala que este pacto no es una promesa de perfección todos fallaremos en algún momento habrá días en los que el ego la fatiga o las frustraciones personales nos impedirán servir con el corazón correcto sin embargo lo que importa es la disposición continua de volver a levantarse de pedir perdón cuando sea necesario y de seguir adelante con la determinación de reflejar el amor de cristo en nuestras acciones la gracia de dios está disponible para aquellos que aunque imperfectos están comprometidos a vivir una vida que refleje su carácter dante concluye este poderoso llamado recordando a la congregación que quienes se dedican al servicio con un corazón puro y humilde serán bendecidos de maneras que quizás no siempre sean visibles o inmediatas pero que son profundas y eternas servir a otros es en sí mismo una bendición porque nos permite experimentar la alegría de ser parte de algo más grande que nosotros mismos nos recuerda que el servicio cristiano no sólo transforma a los demás sino que también nos transforma a nosotros acercándonos más al corazón de dios y moldeándonos a su imagen el sermón de dante gebel concluye con una oración profundamente reflexiva y emotiva en este cierre él guía a la congregación a entrar en un tiempo de comunión directa con dios pidiendo que cada persona presente o conectada en línea experimente una renovación espiritual que los inspire a vivir una vida centrada en el servicio y la humildad la oración no es sólo una formalidad para cerrar el sermón sino un momento de verdadera conexión y entrega en esta oración dante pide por una nueva unción sobre todos aquellos que han hecho el pacto de servir a los demás pidiendo que dios les dé fuerzas sabiduría y la determinación necesaria para cumplir con este compromiso él también reconoce que el camino del servicio no es fácil habrá desafíos momentos de cansancio y posiblemente incomprensión por parte de otros sin embargo bebel asegura a su audiencia que dios no deja solos a aquellos que sirven él promete estar con ellos guiarlos y fortalecernos en cada paso del camino les recuerda que el favor de dios está sobre aquellos que dedican su vida al servicio desinteresado y aunque los frutos de ese servicio a veces tarden en manifestarse dios está trabajando en cada acto de amor y compasión la oración finaliza con un llamado a la esperanza a través del servicio estamos sembrando en el reino de dios y las semillas que plantamos hoy darán fruto no sólo en nuestra vida sino en la vida de aquellos a quienes servimos dante keval invita a la congregación a salir del servicio con una nueva visión una nueva energía para enfrentar los desafíos y una determinación renovada para vivir el evangelio en su vida diaria el cierre del sermón es también una invitación a continuar caminando juntos como comunidad river church bajo el liderazgo de geval sigue siendo una iglesia comprometida con el servicio tanto local como globalmente y este sermón sirve como un recordatorio y un llamado a profundizar ese compromiso lleval deja claro que mientras haya personas necesitadas en el mundo la iglesia debe seguir extendiendo sus manos para servir para amar y para ser un reflejo del carácter de cristo en el mundo si este mensaje resonó contigo te invito a que me sigas para seguir explorando temas que nos inspiran a vivir una vida de propósito fe y acción juntos podemos continuar aprendiendo cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria y ser una luz en el mundo uniendo manos para servir y corazones para amar no te pierdas más contenido que transforma